Me dedico, claro, el pez, el soplado, el fierro, la ataca, todo lo que dijeron que está bajando el material. ¿Como qué tipo de material? El salzón estaba a peso, el ciclo no ha bajado, el pez estaba a dos. Y es dependiendo del centro de acopio a donde los lleven, ¿verdad? Sí. Muy bien, señor. Ahora, me decían que más o menos ustedes recolectan 26 kilos diarios. ¿Esto es cierto o recolectan más o menos? No, menos. ¿Menos? ¿Como qué promedio usted piensa que recolecta? Si una bolsa de jumbo, pongo el pez, pesan como 6, 7 kilos. Que junte ya unas 5. Ah, mire. O el soplado que junte ya igual unas 5, está a unos 50. Muy bien, señor. Ahora, ¿desde cuándo está inscrito al programa de recolectores voluntarios? Desde hace como un año, yo creo. ¿Un año? ¿Y qué tal ha parecido el programa? ¿Le gusta? ¿Está bien? ¿Sí? Sí, hasta el licenciado nos hubo un evento allá en San... ¿Cómo se llama? En Chapulco. Y nos dijo que fuéramos y si fuéramos. ¿Qué es lo que reciclas entonces? ¿Pet, cartón, qué más? De plata, de aluminio. Más o menos, ¿en qué precio te dan el kilo de estos productos? No, pues, bueno, de 3, 4 pesos. ¿3, 4 pesos? Dependiendo del centro de acopio a donde lo lleves también es donde te dan el precio, ¿verdad? Varía. Muy bien. ¿Tú estás adscrito al programa Recolectores Voluntarios? ¿Sí? ¿También tienes tu credencial y todo? ¿Qué te parece este programa? Plástico, cartón y cualquier cosa. Muy bien. La serie de fierro. ¿Más o menos a qué precio le compran este tipo de materiales? Pues ahorita está bajo el precio, ¿eh? Entonces, la botella nos la están pagando de a 3.50. El otro, ¿cómo se llama? El soplado los pagan de a peso. El cartón de a 1.20. ¿Esto es por kilo, ¿verdad? Sí, por kilo. Muy bien. Ahora, ¿usted pertenece al programa de Recolectores Voluntarios del Ayuntamiento de Puebla? No, la verdad no. ¿Había escuchado acerca de este programa? Sí, sí, he escuchado. ¿Sí? Sí. Y usted, ¿por qué no está adscrito? ¿Cuál es la razón? Es que, Gonzalo, como casi no me dedico yo a esto bien, yo nomás me cortan las tablas. Ah, ok. Yo trabajo, me dedico también a cargar los camiones de escombro, los materialistas. Ah, ok, entonces sería como su segundo empleo. Ah, es por eso que no está adscrito. Sí, pues es que como casi no, es igual, pues casi no tenemos trabajo. Yo me dedico como ayudante del baño, pero no hay trabajo. Ahora, voy a trabajar, ahí me pagan unos 600 y si yo tengo cuatro familias, no me alcanzan para que les sostenga yo. No, ahora, les doy escuela, no tengo donde vivir, pago renta. Si tuviera yo donde vivir, pues entonces digo, pues todavía, pero no tengo, estoy pagando renta y ya me alcanzan. Si voy a trabajar, estoy dando al baño y me pagan unos 600, 700, no me da. Sí. Entonces, pues le tengo que buscar acá, aunque sea poquito, de la basura o cartoncito, que hay que mañana quien la compre lo vende y ya me ayuda un poquito más. ¿Más o menos en qué precio le están comprando sus materiales de reciclaje? Pues ahorita está bien barato, está, está el cartón está a 80 centavos, el kilo. El PETA está a 2 a 3 pesos, a 2.50, sí, y pues cuántos, es mucho un kilo, sí. ¿Y usted a qué se dedica a recolectar? A recolectar la botella de coca, este, plástico como de clarasol o agua, sí, este, cartón y papel que tienen como este, este, periódico, libros que ya salen de la escuela y los tienen, los vas a recoger y ya con eso que me ayuden ya. Muy bien, señor. Sí. Ahora, me decía que pertenece al programa del Ayuntamiento de Puebla de Recolectores Voluntarios. ¿A usted qué le parece este, este programa? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Usted cómo lo ve? Pues está bien, está bien porque, este, tenemos una identificación para, para cualquier caso de lo que sea, seamos identificados con el, con nuestra credencial y con nuestro nombre y, 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 y ahí ya se lo indicamos porque no somos nosotros, no somos un robo, no somos, somos, este, voluntarios y buenas personas para la trabajo. Claro. Ahora, me decía la titular del programa Puebla Limpia que hasta hay familias que a veces adoptan a su recolector, ¿no? No sé si a usted lo ha adoptado a una familia. ¿Qué quiere decir esto? Que llega a una familia y que cada ocho días le tiene su dotación de pedo, de cualquier cosa. No sé si hay alguna familia que haga esto por usted. Ah, que a una familia le adoptan a uno. O sea, le dan a uno, pues, casi muy poco, casi no los hay. Porque nos vienen amolando los que traen las camionetas, los que compran, este, andan con su bocina anunciando que compran, este, que compran colchones, que compran, este, refrigeradores y que compran, este, boilers. Entonces ellos nos están quitando todavía porque reciben la botella y se la llevan. Ya a veces por eso no recogemos casi nada, muy poco. ¿Qué tipo de materiales, este, te dedicas a recolectar? Lo que es, este, plástico, aluminio, la bolsa de hule, hierro. Muy bien. Más o menos, en qué precio es lo que te dan por kilo de ese material? Eh, por el, depende, porque si la botella, este, la, hay que seleccionar también la de color y la blanca, entonces está diferente, cada dos y la dos y el pierdo también varía. También hay que seleccionarlo, de lámina, pierdo macizo. Igual los puestos son diferentes, de los 50. También depende de dónde lo vayas a vender, ¿verdad? Del centro de acopio, se podría decir. Muy bien. Ahora, ¿tú conoces el programa Recolectores Voluntarios? ¿Habías escuchado del programa? ¿Sí? Sí. ¿Estás adscrito a él? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué te parece este programa que impulsa el ayuntamiento? Pues, está bien, yo creo que está bien para que, para que, nos checan los que andamos reciclando, estamos, este, para que, padronar, si, nos piden la de, a la vez está bien, incluso igual, a la vez hay que tratar servicio de faena igual, yo creo que ahí ya, ¿no? En vez de, los adultos deben apoyar un poco más, porque, esto, al final, al menos el medio ambiente también, yo creo que sí. Claro. Deben apoyar, yo creo que más a la gente que recolecta eso. Muy bien. ¿Qué tipo de apoyo te gustaría que diera el ayuntamiento, entonces, para los recolectores voluntarios? No sé. Habría que, que ver eso también, para, platicar con compañeros, que apoyo, yo creo que yo te quedo con el grupo y a ver qué apoyo requería, ¿eh? Les dan credenciales, ¿verdad? ¿Me decían? Sí. Muy bien. Y, este, bueno, nada más para terminar, me decían que, también hay familias que los adoptan, se podría decir, ¿qué quiere decir adoptar? Que, que llegas y, y ellos ya te tienen tu, tu, este, tu material ya para ellos, ¿no? ¿Tú tienes alguna familia que te haya adoptado en este caso? No, no, todavía no, pero son personas que de repente se ven, personas que te dicen, oye, aquí tienes el marido, el, o separado de la entrega, pero igual, hay personas que no les gusta que vayas a recolectar en sus lugares, ¿sabes qué? No me agarres nada aquí y te corre. Y a veces no se dan cuenta que lo que ustedes hacen también es una labor que ayuda al medio ambiente, como decías, y que aparte ayuda a sus familias, ¿no? Sí, ayuda al medio ambiente, yo creo que como ahorita el alentamiento global está todo esto, yo creo que es muy importante, porque yo pienso que una cosa que debe decir el alentamiento ahorita que viene es que le diga a la gente, que ponga, que seleccione su, su material, un lado puro plástico y todo eso, yo creo que sea mucho más rápido, y todo se ayudaría. Muy bien, ahora estoy viendo que hasta tu cubrebocas traes, es por lo mismo de las infecciones, ¿verdad? La infección, eso, en la basura, pues hay cualquier cosa que huele, no muy bien, es desagradable, pues hay que usarlo.